Música Esperamos que este proceso sea nuevamente ejemplar, tal como estamos caracterizados en nuestro país, que las personas vayan y participen de este proceso de forma tranquila, ordenada, podremos dar cuenta ya como gobierno que estamos trabajando en conjunto con las distintas entidades, en especial con CERVEL, para dar las garantías de que este proceso sea ordenado, tranquilo y en paz.